El Evangelio según Mateo En el primer video, vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas, y dos veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía, y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí, encontramos historias acerca de su creciente oposición, mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y Él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que Él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego, queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente. Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte. Y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús, obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección, vemos a los dos reinos chocar. El reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro. Y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, él está retando su autoridad. Y naturalmente, ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan. Por lo que al final, determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero, ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía. Y luego, él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego, Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma. Y así, Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día, él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud, a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo, de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías. Lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces, Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso. Más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión, y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente, el último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía, y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor, y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son, Yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo.